De los temas inéditos, para no verte, los amigos de máximo prestigio, bajo las cámaras del compa, Servando ZL, Omar Audio Concert, saludando al compa Héctor Cabrera, Manuel Arellanes, y dice más o menos así. Te llamé para decirte que mi amor, por ti ya no existe, y yo sé que a mis espaldas te ves con él, y compartes mi cama, te llamé para no verte, porque alguien infiel, como lo eres tú, merece la muerte. Ya no quiero volver a verte, mucho menos si estás con ese, no me busques jamás, te podré perdonar, que me usaras como un juguete. Ya no quiero volver a verte, ya he sufrido bastantes veces, yo que todo te di, y sentirme vivir, y lo echaste a la basura por ese infeliz. ¡Eh! 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 Y yo sé, que a mis espaldas te ves con él, y compartes mi cama, Te llamé para no verte Porque alguien infiel, como lo eres tú, eres la muerte Nunca no quiero volver a verte, mucho menos si estás con ese No me busques jamás, te podré perdonar que me usaras como un juguete Ya no quiero volver a verte, he sufrido bastante veces Yo que todo te di, y sentirme vivir, y lo echaste al avanzo por ese infeliz